Al ordinar número dos, toma de conocimiento de la renuncia al cargo del alcalde presidente de esta corporación formulada por don Santiago Miguel Rodríguez Hernández. Decirle que usted es un ordinar de toma de conocimiento y por lo tanto posteriormente no va a haber debate y por lo tanto tampoco votación. Y además voy a ser muy dispuesto y muy preciso. Decirle a todas y a todos y a toda la ciudadanía que nos pueden estar siguiendo en este momento por Radio Trabajo, por este canal y por otros medios de comunicación que hace ya 20 meses tres fuerzas políticas de Santa Lucía de Tiraján alcanzamos un acuerdo de comienzo que diera estabilidad política a nuestro municipio. Además alcanzamos un acuerdo respecto al programa de trabajo para la legislatura actual. El cual se ha convertido en la hoja de ruge inalterable de nuestra actuación en el que ponemos como eje central del mismo a las personas. Eso nos permitió afrontar con éxito la situación de pandemia y crisis económicas siendo Santa Lucía de los municipios que mejor han soteado esta crisis. Hoy, y en este final, no es el momento de hacer avance del trabajo realizado hasta el presente. Hoy, doy cuenta de uno de los acuerdos del mencionado pacto que recogía que la alcaldía sería desempeñada de forma compartida por los candidatos de Nueva Canaña, los Francisco García y de la Fortaleza, quienes hablan Santiago Rodríguez. Y en cumplimiento de ese acuerdo, manifiesto al pleno de esta corporación local mi renuncia al cargo de alcalde que ocupo en el remontamiento desde mi toma de posesión en la sesión constitutiva de la corporación municipal celebrada la quince de junio de 2019, sin renunciar a mi condición de concejal. Por lo que quiero comunicar que seguiré desempeñando mis funciones como primer teniente del alcalde, como concejal de ordenación del territorio y, sobre todo, trabajando con las personas como eje central de la acción política, estando especial atención a las personas más vulnerables. Santiago Rodríguez cumple con la palabra y la fortaleza de Santa Lucía cumple sus compromisos. Nos seguiremos bien. Muchísimas gracias a todos y como no hay más asuntos que tratar, se levantará su pie. Amén. Aplausos. 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 Aplausos.